en méxico se ve una gran transformación en sus diferentes polos de desarrollo hoy en el sureste inauguran el segundo parque solar más grande de méxico la empresa atlas energía renovable informó de la inauguración del segundo parque solar más grande de méxico llamado la pimienta ubicado en el estado de campeche que se estima que beneficiará a más de 300 mil familias de la península de yucatán a finales del año 2018 la secretaría del medio ambiente y recursos naturales semarnat solamente tardó 46 días en otorgar la autorización para la construcción de la planta fotovoltaica la pimienta que se establecerá en 1230 hectáreas entre la selva y pastizal en la zona de influencia de la laguna de términos entre los municipios del carmen y palizada más de un millón de paneles solares fueron instalados en esta zona para la producción de energía eléctrica a través del sol de acuerdo con la manifestación de impacto ambiental modalidad regional el proyecto de la empresa la pimienta solar se establecerá en un lapso de construcción de cuatro años y 25 años de operación con una inversión de 350 millones de dólares y fue así desde el año 2018 empezaron con la construcción de este mega parque solar más grande del sureste de méxico y hoy en este mes de noviembre del presente año concluyen el 100% de las obras inmediatamente la inauguran y entra en operación durante el estreno según expresó la empresa estadounidense especializada en proyectos de energía renovable en un comunicado se pudo apreciar la capacidad ya instalada de 300 megavatios además de la reducción de 1.7 millones de toneladas de dióxido de carbono los responsables del proyecto destacaron los más de mil puestos de trabajo generados principalmente ocupados por manos de obra local el cónsul general de los estados unidos en mérida capital del estado de yucatán recalcó que el compromiso de nuestros gobiernos estados unidos y méxico en energías limpias y transición energética rinden frutos en beneficio de nuestras naciones y el planeta por su parte el secretario de gobernación de campeche aníbal ostoa se centró en los beneficios empresariales del nuevo parque solar la pimienta es un proyecto extraordinario que generará eco en otras empresas los inversionistas saben que todas las empresas que vienen de buena fe y que están comprometidas con el medio ambiente son bienvenidas fue lo que mencionó en el evento de inauguración también destacaron la labor de la empresa para apoyar a mujeres a través del programa social somos parte de la misma energía que capacitó en habilidades técnicas a más de 355 mujeres de las comunidades locales de las cuales 165 fueron contratadas durante la construcción de este mega parque solar de este modo se elevó la representación femenina del 2 por ciento al 15 por ciento en la construcción de este tipo de infraestructura yo entré a la pimienta a través de que recibí una capacitación de grupo fundis pues nos enseñaron muchas cosas tanto de la de los de los paneles cómo se iban a conectar los paneles las herramientas que se utilizaban aquí lo que han enseñado aquí en el proyecto cómo trabajar ser muy fuerte así mismo la empresa atlas energía renovable impulsó el proyecto carmen enfocado a apoyar a las comunidades aledañas a través de la construcción rehabilitación y equipamiento de dos centros de salud creados en alianza con la secretaría de salud del estado de campeche y en un ámbito medioambiental implementaron el programa de protección de la fauna y la flora local mediante la construcción de un corredor natural dentro de la planta para apoyar la preservación del hábitat natural el gerente general de la empresa en méxico camilo serrano se sintió muy conmovido al contemplar la culminación de este mega parque solar cuando dijo estamos muy orgullosos de que nuestro proyecto más grande hasta la fecha se encuentra en pleno funcionamiento con lo que logramos suministrar energía limpia a la península de yucatán y evitamos la emisión de más de 1.7 millones de toneladas de dióxido de carbono la gobernadora del estado de campeche la ida sansores anunció este megaproyecto desde hace varios meses atrás hoy este gran proyecto se ha terminado y entra en operación para el beneficio de miles de familias que viven en esta zona del sureste de méxico ым este parque fotovoltaico la pimienta es correcto gobernadora si me permite nada más y quiero enfatizar que el parque solar la pimienta es el primer parque fotovoltaico capeche autorizado construido y terminado en la administración del presidente locos obrador es una oportunidad importante, se encuentra ubicado en la zona del Aguacatal, en los municipios de Carver y Palizada la inversión es de 340 millones de dólares, o sea, esta es una parte importante, está fondeado con varios bancos, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID esta plata, es importante explicar va a generar 300 megawatts que para ponerlo un poquito en castellano, implica brindar energía eléctrica a 300 mil hogares, o sea, hay duros redondos en la totalidad de las viviendas de Campeche y por ser el único beneficiario de la energía eléctrica en la Compañía Federal de Electricidad, la CFE implica que el apoyo no es únicamente para Campeche, sino para toda la península, el proyecto se convierte así lo solutiono, la CFE Gracias por ver el video.